Identificámonos para entrar en F-Profe. Consultar o inscribirse. Amosa todas as actividades en prazo axeitadas para o teu corpo especialidade. Podemos buscar os cursos con prazo de inscripción aberto filtrando por competencias. Podemos buscar os cursos con prazo de inscripción aberto filtrando por modalidade. Podemos buscar os cursos con prazo de inscripción aberto filtrando por ensinanza. Para filtrar por familias de formación profesional seleccionamos ensinanza ciclos formativos. Aparecerá o campo familias no que podemos filtrar as actividades destinadas para cada una. Busca selectiva por palabras clave en título de actividades ou contidos obxectivos. O proceso de inscripción é moi sinxelo. Podemos anular a nosa inscripción antes de sermos seleccionados ou seleccionadas. Podemos usar o lucio de inscripción. Podemos usar o lucio матRed déuta filtrar. Podemos usar o lucio.